Domingo 8 de noviembre de 2020. Estimados amigos, como sabemos, la existencia de un Estado requiere tres componentes esenciales, los cuales mientras más fuertes, mayor solidez y estabilidad otorgan a su vida independiente. Es la coexistencia armónica de la nación, el territorio y la soberanía lo que permite que existamos como ente único y diferenciado, sin transformarnos en apéndice de otro país o Estado. Una visión simple nos demuestra que el Estado de Chile se encuentra amenazado por haber sido debilitados estos tres componentes por la acción de una clase política inconsciente del daño que causa. La nación representa a una gran familia, formada desde un origen común, al cual se incorporan a través del tiempo nuevos integrantes, como ocurre por ejemplo con yernos y nueras, los cuales, proviniendo de otras familias, se integran a esta nueva dimensión social, adaptándose a sus costumbres y tradiciones y aportando parte de las suyas. La fortaleza de esta nación familia se manifiesta principalmente en la relación fluida entre sus miembros, donde aún con sus naturales diferencias e intereses, predominan los sentimientos de solidaridad y unión en aras de un futuro común. Cuando uno de los integrantes deja de respetar las normas de conducta que garantizan la vida en común, es la nación familia quien lo llama al orden, reprimiéndolo a través del ejercicio de una autoridad reconocida por todos. En el caso de nuestro vapuleado Chile, nos enfrentamos desde hace tiempo a la carencia de dicha autoridad, sin quien sea capaz de contener los intentos que debilitan nuestra identidad como nación. Entre ellos, podemos citar, una inmigración descontrolada que nos lleva a ver nuestra casa invadida por personas ajenas a nuestras costumbres y tradiciones, amenazando transformar a la familia en algo distinto a lo que siempre fue. Pero el mayor de los peligros proviene de los intentos de crear un estado plurinacional, dividiéndonos en grupos raciales que sólo propiciarán antagonismos hasta ahora inexistentes o de baja relevancia. Si a la falta de autoridad, a la inmigración sin control y al intento de diluir nuestra familia en varios pueblos o razas, sumamos la acción disociadora de quienes siembren en la juventud todo tipo de conceptos ideológicos antipatrióticos y globalistas, tenemos que reconocer que el primer componente del estado chileno, la nación como tal, se encuentra bajo grave amenaza, requiriendo de una pronta corrección antes que el daño se haga irreversible. De un modo similar, la soberanía, concepto que equivale a la capacidad de tomar decisiones respecto de nuestros asuntos sin tener que pedir permiso al vecino, se encuentra también en peligro al verse vulnerada por la intromisión creciente de organismos internacionales, aceptada e incluso promovida por la decide y responsable de nuestros últimos gobiernos. Debido a ello, nos hemos ido transformando en una especie de plan piloto o banco de pruebas para teorías globalistas que, siendo rechazadas por la mayor parte de los países, nos llevan a recibir instrucciones acerca de cómo debemos actuar en nuestra propia casa e incluso reprimendas por supuestos errores cometidos en la forma en que ordenamos nuestras vidas. Un humillante símil de nuestro vecino del frente, indicando lo que debemos cocinar y con cuánta sal, sin tener idea si contamos con los ingredientes o nos gusta la comida que dispone. Ello, sin embargo, no ha sido impuesto por la fuerza, sino por la obsecuencia ingenua de algunos gobiernos que confundieron la conveniencia de alcanzar buenos acuerdos comerciales con la estúpida gentileza de colaborar con ideologizados organismos internacionales a los cuales se entregaron la llave de la puerta de calle y el control remoto de nuestro televisor. Si Chile no reacciona y sigue subordinado a entes intrusivos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la OIT, entre otros, continuaremos expuestos a ser manejados por quienes mañosamente descubrieron anticipadamente el valor instrumental de dichos organismos para dominar ideológicamente a los países más débiles. En cuanto al tercer componente de nuestro estado, el territorio, nos encontramos ante dos tipos de factores debilitantes, siendo el primero de ellos la degradación observada en la doctrina diplomática chilena, hasta hace algunos años de reconocida fortaleza y ampliamente respetada por el mundo. En concordancia con la globalización que amenaza a nuestra nación, como también a nuestra soberanía, vemos que la Cancillería ha ido debilitando su rol clave en la defensa de nuestros intereses, dejando de anticipar conflictos para limitarse apenas a reaccionar frente a hechos consumados. Un buenismo diplomático, desprovisto de perspicacia, astucia y proactividad, nos ha expuesto a situaciones como la cuña geográfica interpuesta por Argentina sobre nuestros intereses antárticos ante los bobalicones ojos de los encargados de las relaciones exteriores del gobierno de Bachelet y la enervante pasividad de la actual. A lo anterior debemos sumar las peligrosas promesas efectuadas por irresponsables políticos chilenos respecto de otorgar una salida al mar a Bolivia, lo cual, en conjunto con el relajo de nuestra Cancillería, equivale a otorgar ventajas similares a permitir que quien ocupa la casa de al lado transite libremente por nuestro patio o deposite su basura en él. Una vez más, si no hay rectificación en la conducción de las relaciones exteriores, no se pone coto a los intentos de disociar nuestra identidad común y a la injerencia indebida de organismos internacionales apátridas, la fortaleza que alguna vez caracterizó al Estado de Chile, haciéndolo merecedor de respeto y consideración de su entorno cercano y del resto del mundo, seguirá en proceso de degradación, coincidiendo con la casta de políticos que lo han llevado a esta situación. El drama que enfrentamos radica fundamentalmente en la falta de preparación y de cultura cívica de quienes ocupan posiciones de poder político, quienes han dejado en evidencia un desconocimiento lamentable de lo que significa gobernar o legislar, primando un estilo de simple gerenciamiento en el primer caso y de ideologización extrema en el segundo, postergando así la necesaria armonía que debe reinar entre los elementos que le dan existencia, forma y fortaleza al Estado, es decir, la nación, el territorio y la soberanía. Es hora de zafar a Chile de esta trampa, siendo fundamental para ello mejorar la calidad de quienes ocupen cargos de poder, comenzando por seleccionar correctamente a quienes redactarán la nueva carta fundamental, como también a quien dirigirá los destinos del país tras el desastre legado por Piñera y a quienes reemplacen a los que hoy nos avergüenzan con su ignorancia y payasadas en el Congreso. Soy Patricio Quiloto. ¡Gracias!